Hola, qué tal, buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles. Antes de comenzar el desarrollo del mismo, expresar la mayor condolencia por las más de 70 personas fallecidas por la Dana, por los efectos de ese temporal que está azotando el Levante y el sur de España. Decenas de muertos, cientos de desaparecidos, una tragedia natural que parece que todavía no cesa y que traslada sus focos, sus brazos tanto hacia Cataluña como a la zona más occidental de Andalucía. Eso a nivel general, a nivel particular, expresar también desde esta casa nuestro más sentido pésame a un colaborador que participa muchas veces tanto en este programa como en la Caja Negra, Francisco Larrea, por el fallecimiento, en este caso, de su madre. Descanse en paz y un abrazo para Francisco Larrea. Bueno, vamos ya con el desarrollo del programa de hoy. Un programa en el cual nuestras invitadas en esta ocasión van a ser solamente mujeres para hablar, bueno, no solo del personaje sino del caso en que se ha convertido el que fue uno de los políticos quizás más importantes o con más tiempo mediático, como era Íñigo Rejón, haciendo un poco de recapitulación, o como es Íñigo Rejón. Bueno, haciendo un poco de recapitulación, llegaron en 2015 con la intención, y cito textual, de asaltar los cielos. Llegaron diciéndonos, pontificándonos más bien, qué había que comer, qué coche había que conducir, cómo había que educar a nuestros hijos, con quién había que dormir y lo que no es dormir, bueno, pues diciéndonos muchísimas cosas. Fueron casi, casi, casi una religión para muchas, para muchos, para muchos, fueron incluso una religión con sacerdotes y sacerdotisas, inquisidores e inquisidoras. Nueve años más tarde, el globo, el enésimo globo, el enésimo maquillaje de la ultracierda, se está viniendo de la ultracierda, se está viniendo abajo, luchas internas, puñales fratricidas, líos de faldas, líos de pantalones, y unos sacerdotes y sacerdotisas que dejan caer quizás a uno de sus máximos inquisidores por sus apetencias sexuales, al menos presuntas. Es el caso del inquisidor que acabó quemado en su propia hoguera. Bueno, vamos entonces a hablar de este tema y vamos a hacerlo, vamos a presentarles ya a nuestras invitadas. Flor Tejo, que es portavoz de Mujeres de la Escandalera, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Por el otro lado, Silvia Arguelles, que es abogada, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar esta noche con nosotros. Y Ana Ardison, que es docente, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, Íñigo Rajón, ¿qué valoración hacen a priori, a nivel general, de este caso que está, bueno, pues levantando toda una riada mediática desde que se conocían esas acusaciones que se han vertido contra él? Bueno, puede empezar la idea en este caso. Bueno, a ver, es un caso mediático, es un caso que ha venido a convulsionar todas las estructuras de la sociedad, sobre todo tratándose de un personaje que lleva mucho tiempo en la política, que salía y modificaba a favor del feminismo, lo cual demuestra que su forma de actuar no tenía absolutamente nada que ver. Pero esto nos viene, tú le llamas el inquisidor, lo has presentado a la extrema izquierda, lo que nos viene a demostrar es que el machismo, la violencia, el acoso sexual, todo, es estructural, se da en todos los partidos, no exclusivamente. Este es un caso que ha saltado y que, normal, ha saltado ahora, cuando, al parecer, mucha gente lo sabía, se tapaba, detrás hay también muchos componentes políticos. A ver, es un gran círculo lo que se está alrededor, porque después, me llama la atención, este individuo está desaparecido y se ve como, se está normalizado, está desaparecido, él ha sacado un comunicado, un comunicado farragoso, como es muchas veces, eso no le quita que sea un político muy brillante, pero como es muchas veces cuando habla, donde habla de neoliberalismo, habla de patriarcado, habla de disociación del personaje y la persona, no, o sea, en todo eso a mí me da auténtica vergüenza, porque en ningún momento ha pedido perdón, o ha dicho, lo siento, o me arrepiento, eso es disociación, no. Y después yo también quiero remarcar, se ha dicho que es que él tenía una adicción a una determinada sustancia, es que cualquiera persona que tenga una determinada adicción, eso no da paso a que acoses, a que cometas agresiones sexuales, a que seas un machista, eso es absurdo, eso tiene relación con su persona. Bueno, yo he echado en menos una discusión seria sobre todas las vertientes de este caso. A mí me parece que, por un lado, Errejón es un hipócrita, porque recriminaba y exigía a los demás lo que él no estaba dispuesto a hacer, y luego me da la impresión de que, bueno, son hechos probables, que en su partido, o sus partidos, porque hay una, o sea, se funciona así, las mujeres dan sus sabores sexuales para prosperar, y ellos saben que tienen ese poder, lo que antes se llamaba la erótica del poder. Pero yo eso solo lo he visto en los partidos de izquierda, estoy esperando que me den presente. O sea, eso de que todos los partidos, no, estamos con los hechos, todos los partidos, no, hasta ahora han salido casos, en el PSOE y en Podemos más Madrid, bueno, todos los... Y ERC también tiene, ¿no? Yo estoy esperando por los de los demás partidos, quiero hechos. Y luego, echo de menos, una discusión seria sobre la ley que nos has traído a esto, porque la denuncia de Elisa, no sé pronunciar su apellido, que ella misma, ayer vi un vídeo, que ella misma dice que cuando dijo que parara, Errejón paró y ella se fue, es que no veo en qué momento Errejón puede darse cuenta de que está cometiendo una agresión. Porque había consentimiento. O sea, estamos en una ley que no es no y sí es no. Y da igual cuántos años una espere. Entonces es una indefensión total. Y yo echo de menos un debate sobre esto. Porque Errejón, por ser el quien es, no ha pasado una hora en la comisaría. Mientras que Pepito Pérez, el anónimo, el fin de semana en el calabozo no se lo quita a nadie. Y después ha habido vidas destrozadas por esta ley. Padres que han sido alejados de sus hijos porque la madre puso una denuncia falsa y se ha demostrado que las asistentes sociales mintieron para que la relación con los hijos fuera irrecuperable. O la madre que se tira por la ventana matando a la hija porque le han dado la custodia al padre. Yo echo de menos una discusión seria sobre esta ley que está destrozando vidas. Porque luego está, sí, la hipocresía que el PSOE quiere destruir a su mar para agrupar a toda la izquierda y conseguir mantenerse el poder. Pero lo grave es la cantidad de vidas que están siendo destrozadas por esta ley. Sí, Silvia. Ha abierto vertientes muy interesantes. Todos. Sí, a ver, creo que al final esto ha sido la explosión de lo que se lleva mucho tiempo por parte del propio personaje pero de su círculo sembrando. Cuando hablamos de machismo estructural dentro del partido me imagino que se extenderá o Flor comentará también con todas sus compañeras de alrededor que eran las primeras que lo estuvieron tapando o que decían que desde hace tiempo se conocía. Con lo cual, ¿de quién es el machismo? ¿De los hombres o de los hombres y las mujeres? Y luego hay que revisar qué es el machismo, ¿para quién? Porque a lo mejor hay una mujer encantada de la vida de tener a un hombre comiéndola con los ojos y otra que eso le puede suponer un acoso. Lo que habrá que hacer es manifestar y dejar, hay que desterrar ya de una vez lo que trajo esta izquierda a mi juicio desquiciada a la sociedad con esa frase de lo personal es político con todas las frases que citabas de tal, una de ellas era esa, lo personal es político. No, perdona, la política está en los parlamentos y dedícate a solucionar los problemas de los ciudadanos y deja a los ciudadanos tener su vida personal en paz, a meterte en la cama de los ciudadanos, a ver la moralidad de los ciudadanos, a tal, porque estás hablando, a lo mejor no estás hablando mi nombre como mujer, o como ciudadana o como persona. Entonces, limítate a eso, invertir, gestionar nuestros dineros, nuestros impuestos, a poder ser robándonos menos, mejor, de una manera más eficiente y deja ya de crear problemas a los ciudadanos donde no los hay. El problema ahora con la ley es que lo que antes eran casos particulares que afectaban con esta ley, ahora ya es un nivel de paranoia colectiva en la sociedad que se está viendo como resultado de mujeres que se creen víctimas cuando realmente, bueno, la actriz esta lo decía, dice, bueno, es que yo realmente no soy una víctima, entonces si no eres una víctima, ¿qué haces? A la policía diciendo que eres una víctima de agresión sexual. Poniendo una denuncia. ¿Cómo frivolizamos cuestiones tan graves que yo, o sea, a mí se me pone un nudo en el estómago con casos reales de mujeres, de niños, violados, abusados, y tal, con lo terrible que eso conlleva, con cómo te trastoca, cómo te rompe la vida, cómo te rompe por dentro y con risas de emoticonos de, ay, es que qué decepción, tal, y luego tres años después está sacando un escarnio público que el personaje lo buscó porque lo ha hecho él con otros hombres. Lo ha hecho él con otros hombres dando lecciones de moralidad y de moralidad de cómo se tienen que tratar las mujeres, eso está claro, pero que no se merece ni el propio personaje, no es que me dé pena, pero es que es el cómo está afectando esta vara de medir y esta moralidad a la vida de tantos hombres y de mujeres. Y los hombres y niños, por supuesto, que son los principales, los más débiles y vulnerables. Y esos hombres también tienen hermanas y tienen hijas y tienen tal, entonces, vamos a centrar un poco, a ver si volvemos, que a mí lo que me causa una desazón es que yo no veo sentido común, porque este personaje en lugar de replegar y decir soy un hipócrita, esto era de cara a la palestra, o sea, es mentira todo mi discurso, en lugar de eso, el neoliberalismo, el patriarcado y solo le falta decir que la culpa era de Ayuso. Entonces, es terrible, es que no hay, es como la huida siempre hacia adelante, no, vamos otra vez al sentido común, de como estábamos antes, relaciones sanas en la medida de lo posible, hombres y mujeres, y a la policía y a los juzgados se va con delitos de verdad y son cosas con cuestiones que tienen su peso y su gravedad, no con frivolidades porque pasar por un procedimiento penal tanto para el denunciado como para la que denuncia o el que denuncia es un proceso, o sea, al juzgado no hay que ir con miedo, hay que ir con respeto, y aquí me parece que se ponen denuncias de chirigota, y ya está bien. Correcto, Flor. Yo quería decir dos cosas, ¿cómo que otros partidos no tienen casos? Bueno, preséntalos. Nevenka, Nevenka, ¿qué es? Ah, Nevenka, del PP. Es tremendo lo que han hecho con esa mujer, y la persona que la acosó, la persona que le aninguneó, la persona sigue ejerciendo la política, y es más, la película que os la recomendaría que la viera, que la están echando en 100 embajadores aquí en Oviedo, no se pudo estrenar en Porferrada, la han impedido. Y después hay otro caso también en Valencia, donde tengo apuntada, del PP decía, te voy a estar jodiendo la vida hasta que te mueras. Hace 25 años, y sigue siendo concejal en un pueblo de Valencia. Vale, 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 pero eso no son todos los partidos, son cuatro partidos. Bueno, vamos a ver, ¿no? Hombre, ¿quieres que te diga? Sí. De vos, nega la violencia machista, con los cuales... No, no, de vos. Hay otros en el Parlamento, de Calición Canaria, Toro, Unión de la Unión Nacional... La violencia machista, el acoso, las agresiones sexuales son transversales, y las hay en toda la sociedad, las hay en los pueblos, en las ciudades, ingenieros, periodistas, de todo tipo, y si no me remito al caso de Giselle en Francia, donde la vergüenza sí que tiene que cambiar de bando. Pero lo que pasa, y que es triste, que yo sigo diciendo, va a ser nuestro lema que llegaremos al 25N, que la vergüenza cambie de bando, pero actualmente no cambia de bando, porque las mujeres sienten vergüenza para denunciar, porque las mujeres... No estoy en acuerdo con que uses las mujeres como si eslobaras a toda la población de mujeres. Sí, perdóname, esto respete tu turno. Las mujeres sienten vergüenza para denunciar, las mujeres no se las cree. Yo soy una víctima, un individuo de mujeres de la escandalera, y la justicia no me escuchó, a mí y a otra compañera. Las mujeres tienen miedo, las mujeres no tienen sitios seguros y han utilizado un determinado cauce para denunciar lo que les pasaba. El problema, este chico, hace ya muchos años, que en un festival en Valencia había tocado el culete o no sé qué... Muchos años no, uno y medio. Se había acompañado de una chica, que ahora es diputada, al parecer llegó al partido y ahora es cuando empieza el reparto de culpas. Yo no dije absolutamente nada, los que están arriba no dije absolutamente nada, la chica dice que sí. Yo una cosa que reconozco es que los partidos, estos partidos que están implicados, más Madrid y Sumat, no saben y no están gestionando bien el problema tan gravísimo que hay. ¿Por qué? Porque no existen protocolos. Y no existen protocolos en ningún partido. Mismamente ahora, el jo que está muy callado, se han descubierto un alcalde en Andalucía, en Afeciras, con acoso y agresiones sexuales. Hay otro por ahí. ¿Clor, como feminista, se sintió decepcionada cuando dio esto? Porque este personaje iba a todas las manifestaciones feministas, pontificaba a los demás hombres cómo debían de comportarse, digamos que comulgaba con todo este diario. Una vez que sale esto, se siente decepcionada. Bueno, yo como feminista me parece que hemos reaccionado muy bien, pero hombre, claro, es una doble moral. Suele pasar mucho cuando se tiene poder. Cuando se tiene mucho poder, el poder significa desigualdad. Y muchas veces el poder significa sometimiento, significa acoso. Y eso es lo que le pasó a este hombre. Claro que sí. Es que hacía dos días que estaba diciendo que cualquier mujer que se vea dominada por un hombre o que se vea acosada, por favor, que denuncie. O sea, no sé cómo no le cae la cara vergüenza. Y eso es normal. Hay que reconocerlo. Entonces, bueno, a ver, sé su poder y el control, que es lo que le pasa a esto. Pero a lo largo de la sociedad se ha visto muchísimo eso. Las personas que tienen mucho poder se da en... Ahora se dice que se va a denunciar que hay directores de periodistas, directores de cine, que hay empresarios. La gente que tiene mucho poder y las mujeres muchas veces no se atreven a eso. Yo estaba escuchando antes de ayer a una persona que decía pero bueno, si entonces ya le intentó tocar un pecho y la intentó besar en el coche, ¿por qué continúa? Pero es que a ella le iba a la marcha. Vamos a ver. No hay una víctima ideal. ¿Entiendes? Entonces, ella en un determinado momento supo frenarlo o pensó que no iba a ir a más hasta que se vio encerrado en una determinada habitación. No hay que culpabilizar a las víctimas. Y el relato de esta chica es un reato creíble. Es un relato serio. Y es que ese del juzgado donde hay que poner que no se atreven todas las mujeres. Y yo lo entiendo. Es donde hay que poner las denuncias. Ella es atrever a denunciar. Bien te digo también que últimamente se anusa mucho de su imagen saliendo en televisión. Y eso va a ser un lastre para ella porque siempre quedará como la mujer. La actriz que ha denunciado, ha puesto una denuncia a Eberjón. Y eso marcará su vida. Porque no conozco ninguna víctima sexual, de agresión sexual, que se haya enriquecido, se haya hecho de oro o haya triunfado o algo así. Tengo que preguntarle una cosa. Hace aproximadamente un año, más de un año, saltó el caso Rubiales. Por un beso, a Jenny Hermoso. Y este hombre se atrevió. Vamos a ver si fue consentido o no fue consentido. Cada uno tendrá su opinión sobre el tema. Bien, correcto. Las calles se llenaron de mujeres pidiendo la cabeza de Rubiales. ¿Por qué no piden la cabeza de Rubiales? ¿El Eberjón? El Eberjón, sí. Lo primero que se le hizo... Existe un feminismo... Y traslado la pregunta a ellas también. ¿Existe un feminismo selectivo? Quiero decir, a Rubiales se le pidió la máxima. Porque no quería dimitir. En cambio, este, inmediatamente, algo que hicieron bien fue llamarlo y dimitió. En el momento que dicen que no supieron eso, dimitió. Vale, muy bien. Las feministas hemos sacado una serie de comunicados. Y ahora, 25N, pues nos demostraremos y iremos. ¿Hay un feminismo selectivo? Lo que le preguntaba a Ana Silvia. Hay un feminismo selectivo y hay un victimismo selectivo y hay un instrumento ideológico muy potente. Porque esto es como el que tiene un arma, un botón para detonar y destruir la vida de una persona. Entonces, hoy tú, hoy tú, hoy tú, hoy... Cuando me interesa. Sí, sí, claro. Porque ahí estaba. Cuando era un activo político muy importante de Eberjón, ahí se mantenía y se callaba y tal. Hipocresía, obviamente, porque si esto se conocía desde hace tiempo y es tan grave, tenía que haber salido y tal. Y ahora se le ha dejado destruido por completo. Que yo me niego a decir, en tanto que no salga pruebas más allá, decir que una víctima lo es de un tío que es un baboso. Es que el tío es un baboso, pero ser un baboso no es delito. Y es que mal vamos si ponemos la vara de medir de encarcelar a... O sea, es que me niego, incluso lo de Rubiales, es que me niego a decir que Rubiales es un agresor sexual. Que es que lo hemos visto todo el mundo. Lo que fue el beso ese, que la otra estaba de risas después y estaban haciendo una broma. Y se metió el feminismo este de por medio a presionar a Jenny Hermoso. Y Jenny Hermoso es víctima, no de Rubiales, del feminismo porque la han destruido. La chica ni ha quedado ni como campeona ni son las campeonas de la selección, sino son las del beso de no sé qué. Y han quedado a la altura del meme. Entonces, ser víctima de un delito así es algo muy grave, muy serio, tiene un impacto brutal, te destruye la vida. Y me niego a decir y a mentir a las mujeres de que cuando vayas al juzgado que no te creen, que no. Es que trasladar esto también es deslizar una falsedad peligrosísima. Que no, que no, que donde hay que precisamente denunciar las cosas es en la policía. Que es donde te van a asistir, te van a ayudar policía o policía y juzgados. No es cierto que no se crean las mujeres, pero en un procedimiento, obviamente, claro que hay que contraponer unas pruebas. Porque igual que se tiene que proteger a esa víctima, también se tiene que hacer aflorar la verdad. Porque el que es denunciado falsamente también es una víctima en ese procedimiento. Es decir, no vayas a tal, si alguien te agrede, te viola, te acosa, tú no digas nada. O sea, haces un testimonio anónimo y se lo mandas a fallaras, a la periodista, para que saque un libro y se lucre con las historias. A ver, es que esto no es serio y estamos hablando de que se están con esto destruyendo vidas de personas en las que van a salir. Claro, es que yo cojo ahora una, escribo lo que me parece y lo publico no sé qué. Y al día siguiente, al hombre que sea, le pueden echar del trabajo, puede tener un impacto familiar y tal, desde una cuenta anónima, que yo me lo puedo inventar, y le destruyó la vida a esa persona. Entonces, ojito con lo que estamos intentando abrir y que suceda, porque esto no está inventado, esto es una oleada ya ha venido en Estados Unidos con el mitúico y en otros países ha pasado, y ha habido chicos que se han suicidado porque no han aguantado ese acoso mediático y por redes sociales que han recibido acusándolos con denuncias del tipo, que muchas luego pueden ser, y se han visto que eran inventadas, y chicos jóvenes que se han suicidado por esto. Entonces, cuidado. Bueno, eso ya ha llegado, ya ha habido, me estoy acordando del caso de estos jugadores de fútbol que la niña mintió porque tenía miedo que sus padres la castigaran. Y bueno, no sé si hicieron gracias a Dios, pero les destrozó la carrera, les destrozó la vida, porque son chicos muy jóvenes, ya no van a jugar más al fútbol. Y así hay unos cuantos casos. Entonces, yo creo que aquí hay un problema de definición de, bueno, para empezar, si tú a una palabra, a un concepto elevado tipo justicia, le pones un apellido, eso es una inflación de, o sea, ya deja de ser justicia. Entonces, la violencia es violencia, no necesita apellido. Después, ahora parece que solo mujeres pueden ser feministas. Todos los hombres, por el hecho de ser hombres, son machistas de nacimiento. Es que eso no es así, porque precisamente en el caso de Rejón, estamos viendo que las mujeres son peores, porque resulta que lo sabían y lo han estado guardando hasta que les ha servido para algo. Y resulta que la líder de Pesumar, Yolanda Díaz, se encubrió hace 15 años a un pedófilo, tiene contratado de camarero personal a una persona que estuvo cuatro años, bueno, tenía una condena más larga, pero estuvo cuatro años en la cárcel por acoso sexual, y es un camarero personal. Y lo que me hace gracia es que ellos piden sangre, cabezas, fuego, arrepentimiento, rasgar vestiduras y cadalso público, y luego les pillan con las manos en la balanza y salen a decir, lo sentimos, vamos a dar un curso, y ya está. De eso quería preguntar ahora. Es que vamos a ver, no hay dos pesos y dos medidas. Ay, es que vamos a hacer un curso. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la izquierda los hombres no son hombres, y entonces no necesitaban curso, y ahora han visto que son hombres, y por lo tanto son malos, porque ser hombre es ser malo, y entonces ahora tienen que pasar por el curso. De eso quería preguntar. Un poco de seriedad. Permíteme un momento. Luego te pregunto. Tenemos también el caso ahí de Daniel Alves. Es que como se niega la violencia machista, y se niegan las violaciones, es el caso de Daniel Alves. Alves, una denuncia, la chica la denunció, porque la violó. Y ella no quería. Ahí viene otro sentimiento, ella dijo, no, porque yo puedo estar contigo, y llega un determinado momento que digo, hasta aquí, no, no seguimos. Y cuando se tiene mucho dinero, y lo que se decía, muchas personas decían, es que solamente lo hace por dinero. Ella renuncia a todo. Cuando tiene derecho a pedir una indemnización. Y Daniel Alves está fuera. Fuera de la cárcel. Pero estuvo dentro y pagó la fianza. No, no, pero y que no renuncia a ninguna indemnización, que la chica ha llevado una indemnización bastante sustanciosa, comparativa con otras agresiones sexuales de otras personas, que sufren una agresión sexual, y como no es tan solvente, en este caso, el agresor, ha recibido una sustanciosa, no ha renunciado a la ley. Daniel Alves fue acusado, fue acusado y condenado, no porque la chica, no porque fuera aprobado, porque ella cambió de, ella cambió de versión, más o menos como Pedro Sánchez, con las malezas de Delcy. Madre, yo pensaba que era Daniel Alves, el que cambió cinco veces de, él y ella, los dos, los dos, y entonces, ante, con la ley actual, ante eso, la palabra de la mujer es ley, es que no hace falta tener testigos, no hace falta tener pruebas, no hace falta tener nada, es lo que yo digo. Vas a un juzgado y tienes que llevar pruebas. Y además, con la ley de ahora, cuando se demuestra que fue una falsa denuncia, ¿tienes derecho a las subvenciones igualmente? ¿Sigues siendo víctima? Entonces, vamos a ver, un poquito de seriedad, yo echo de menos realmente con este caso, que se discuta todo esto, porque no, considerar a la mitad de la población culpable por haber nacido varón, ya no es justo. Ni siquiera, en la Constitución están prohibidos los tribunales de honor, pero es que tenemos tribunales de honor. Y bueno, yo me pregunto a estas mujeres, ¿cómo se portaron sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus amigos con ellas? Porque es que parece que cayeron del más allá y nunca tuvieron contacto con un hombre normal. No sé. Yo quería preguntarte, luego me preguntaré por esos cursos, bueno, que decía la dirección del partido, que había que seguir unos cursos y tal, si son efectivos, pero ¿hay ciudadanos de segunda en este tema? Quiero decir, los hombres en este caso, ¿cómo ciudadanos de segunda? No, las mujeres somos los ciudadanos de segunda, porque muchas leyes no nos protege, la ley nos protege. Los hombres, a ver, hay que dejar algo claro, los hombres no son violadores en potencia, pero todos los violadores son hombres. No es cierto, eso no es verdad. La criminalística está ahí y los casos están ahí. Hay muchas mujeres que son agresoras y abusadoras, muchas de ellas de niños. Abusa el que tiene la capacidad para hacerlo frente a alguien más débil. Entonces, que generalmente sobre mujeres adultas, porque eso es una biología, el hombre es más corpulento, eso no implica que muchas mujeres tengan conductas desviadas sexualmente. y además está hasta documentado casos que se han elevado a cine, famosísimos, de parejas, donde la más despiadada era ella con las víctimas mujeres o con niños, de un hombre y ella, parejas y los dos juntados para el crimen. Mujeres criminales las hay, mujeres asesinadas las hay y delincuentes. Entonces, esto de que la mujer es un ser de luz y víctima por defecto, no. Lo que hay que ver es, quien es el delincuente es el que comete las conductas delictivas. Y dejémonos ya de una vez del sexo ni del género. Hay que castigar al que comete el delito, independientemente del comete, porque lo que comentaba, se crean si no el derecho penal de autor y se crean también víctimas de primera y de segunda. Y como también sería una barbaridad decir que estadísticamente, si hay más inmigrantes o más negros o más blancos o más chinos que cometen este y otro delito, sería una barbaridad crear una ley especial para los negros, los chinos, los gitanos o los blancos, los payos, lo que sea, porque lo que se juzgan son delitos, porque el derecho penal no va al peso, va por las conductas, independientemente de quién lo cometa, es lo que se castiga, es la conducta. Dejemos ya de decir el apellido de género machista en no sé qué y en no sé cuánto. Hay que castigar las conductas y hay que proteger a todas las víctimas, a todas. Entre ellas también muchos niños varones, que son agredidos por pedófilos y por pedófilas. Y no pasa nada, porque como son niños esto está todo silenciado y no nos importa. Nos importa nada más que la mujer, determinado tipo de mujer y la mujer adulta, y entre otras cosas también mujeres que además con denuncias disparatadas, como esta chica de la actriz o como la Rocito o como la no sé qué, cuando hay mujeres que han... Delitos atroces, delitos atroces que están completamente silenciadas y ninguneadas y no hay ninguna bandera del feminismo a favor de, oye, esta chica que la han destrozado, que tiene unas secuelas tremendas, qué ha pasado con ella, qué ayudas tiene, qué tal, nada, vamos a ver si ayudamos a la Lisa esta, que se está chotando de risa en emoticonos de que es el ligoteo de rey. A ver, perdona, hay una serie, estoy escuchando auténticas barbaridades y me cuesta mucho trabajo mantenerme tranquila. Esta chica no se está chocachoneando de nadie, o sea, no me gusta entrar al trapo de una serie de cosas que se dicen aquí, que ni me van ni me vienen, ni las voy a tener en cuenta, porque, en fin, esta chica ha puesto una denuncia y la denuncia ha sido aceptada, una denuncia coherente, de haber sufrido una serie de agresión sexuales por parte de Errejón, vamos a partir de eso, aquí ella es la víctima y él es el agresor, vamos a partir de eso, y me parece que hay una gran confusión cuando digo que las mujeres son víctimas, porque yo que estoy en el colectivo de mujeres de las candeleras, llevamos 76 mujeres asesinadas, y muchos de los hombres que asesinan a esas mujeres cometen violencia vicaria, hay 26 niños asesinados por esos hombres, o sea que no se debe ni se puede negar la violencia machista que existe, por favor, que las mujeres seguimos siendo ciudadanos de segunda categoría, que yo no digo que todos los hombres son violadores, pero que todos los violadores son hombres, independientemente de lo que piensen ellas, que no tengo nada que ver con ellas y con esas ideas, que es que parece que vienen de otro planeta, yo estoy es, y el feminismo que no están de acuerdo, que no les gusta, es su problema, yo sigo luchando por el feminismo, yo quiero que las mujeres denuncien, yo quiero que haya una justicia que las crea, que se nos crea, porque ya te digo que yo he pasado por eso, yo lucho por eso, y lucho por la igualdad, porque si un hombre asesina a una mujer, maltrata a una mujer, porque siempre digo, si empieza por el maltrata y se termina el asesinato, asesinan a una mujer, eso es por el hecho de ser mujer, y si no, leeros el convenio de Istambul, los hombres, las mujeres pueden matar a un hombre, claro que hay mujeres que asesinan a hombres, y que matan a niños, a sus hijos, hombre claro, estaría bueno, pero no lo hacen porque sea hombre, lo hacen porque, y tampoco voy a recurrir a la salud mental, como hizo este hombre, que me parece trágico eso, porque es gravísimo lo que está pasando, pero lo hacen, pues porque está garto de él, porque es un lepeja, o porque, por diversas causas, pero no porque sea hombre, sin embargo un hombre, asesina, maltrata, y mata a una mujer, por el mero hecho de ser mujer, y eso es ahí, y no se puede negar esa evidencia, independientemente de lo que queráis pensar, de lo que veis, pero no hay que destorsionar, y lo que no hay que decir es, que se ponen denuncias, porque los juzgados estarán para algo, que se ponen denuncias falsas, es el 0,000, no sé cuánto, y la chica esta, que ha sido una valiente, que ha dado la cara, y que va a quedar marcada para toda su vida, esta chica ha sido, ha puesto una denuncia creíble, una denuncia coherente, una denuncia admitida por el juzgado, vamos a ver, esos son hechos reales, lo demás, son pampletadas, que soltáis. Quiero preguntarte una cosa, esos cursos, que la dirección del partido pone en la mitad, esos cursos, ¿valen para algo? Hablando mal y pronto, ¿valen para algo? Hombre, a ver, sirven para, en este país hay un gran, gravísimo problema, porque, vamos, a este tipo de violencia, porque no hay una educación desde pequeño, desde pequeño, y ya, hay que haber una educación oficial sexual, desde colegio, y entre niños y niñas, donde no hubiera esas diferencias, todo eso. Te interrumpo un segundo, en el colegio y en casa. Y en casa, bueno, ya, en la educación, la educación se da en el colegio, en los padres, tienen que, claro, a los niños, porque muchas veces los niños llegan a los niños. Pero no me interesa saber qué es lo que tenemos que hacer los padres, ¿qué es acabar la frase? No sé, yo no, en el colegio tienen que tocar, y los padres tienen que hacer. Mira, yo estuve, yo estuve muchas veces en la enseñanza, y había niños que venían, que hablabas con los padres, y decían, ay, es que la obligación es de vosotros, de educar. No, sí, 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 pero yo quiero saber una experta como tú, que me diga lo que los padres tienen que hacer con los niños en casa. No, eso desperta a los niños. Bueno, vamos a lo que íbamos, y luego contesta Ana, por favor. ¿Esos cursos, sirven para algo? Sí, Porque el otro día, bueno, salía ayer la dirección del partido, y lo zanjó con, vamos a hacer unos cursos. No, eso no se puede desgranjar, solamente diciendo que vamos a hacer unos cursos. Es algo, es algo ridículo, que a través de unos cursos una persona puede cambiar. ¿Pero que ayuda? Claro que sí, ayuda. Porque muchas veces que muchos hombres desconocen, tienen un desconocimiento total sobre lo que es la mujer, de cómo deben de tratarla. que no, o sea, somos seres humanos, que no porque a ti te dé la gana, vives por atrás, y me cojas por el culo. O me cojas por eso, que eso puede ser. Eso es acoso. Entonces, claro que sirve. Es una ayuda, de las muchas que pueda haber. Tendrá que haber una reeducación de ese hombre. No lo sé, lo veo difícil, porque se ha metido, ha utilizado la política, se ha distorsionado, no sé, se ha, hay muchas personas que ya lo dije antes, cuando adquieren un determinado poder, se creen impunes, y actúan, porque además dedicándose, como estaba la política, actúan con una impunidad tremenda. También te digo una cosa, este chico va a terminar mal, mal que hará cualquier barbaridad, sí, porque, pero, también te digo una cosa, hay más, en los círculos donde se movía, en Madrid, círculos de periodistas, hay mucha gente implicada. Es que, esto que se está dando, que es ahora, surgió, fuera de los criterios, es espurio, políticos, indudablemente, sí, hay más cosas, esto, no solamente pasa, en Madrid, aquí en el gobierno también pasa, en Asturias también pasa. Puede pasar en Oviedo, en Madrid, y en Singapur, pero, pero, quiero decirte, el foco ahora está puesto sobre este tema, y es el que está con hechos, con el juez. es el que ha saltado. Efectivamente. Silvia, quería preguntarte, luego voy con Ana, que la dejé ahí. Silvia, como abogada, en este caso, ¿se está siguiendo la presunción de inocencia, o ya la pena del diario, ya lo lleva todo por delante? Yo creo que se le ha condenado ya socialmente, aparte que él mismo asumió como una culpa derivada de eso, de haberse dejado llevar por ese poder y el mundillo de esa erótica del poder, y que halló en determinadas prácticas patriarcales o tal. Entonces, este chico ya está condenado. Otra cosa será, ¿qué recorrido va a tener esa denuncia? La denuncia se pone la policía, y la policía no dice si tienes que presentar o no presentar. Todo el mundo, todo ciudadano tiene derecho a poner una denuncia, y el cauce, se siguen los cauces normales. Se tramita esa denuncia enviándola al juzgado. Por lo cual, no es que la denuncia se haya admitido porque sea creíble, no, es que la chica ha puesto la denuncia y el trámite es tal. Ahora será en el procedimiento judicial, cuando se escuchen las declaraciones de ambos, y se decide que eso tiene visos de continuar los cauces judiciales, o se va a archivar. Esto de decir que porque la policía está tramitada la denuncia, es que es creíble, no, y luego están ya las declaraciones de ella, de después, haciendo rueda de prensa a pie de calle, diciendo, me siento una víctima, tal, lo único que este chico que es que está mal de la cabeza, y no sé qué, y tal, entonces, oye, si no te sientes una víctima, ¿qué haces tres o cuatro años después haciendo esto? Entonces, da igual lo que vaya a surgir judicialmente, él ya está, se ha acabado políticamente, pero es que a nivel civil, también, también, eso no lo vamos a negar, el nivel de señalamiento, es que me parece terrible, que aireen las prácticas sexuales de cualquier persona, si no son delitos, es que entonces, si nos pusiéramos todos a hablar de lo que hacemos en nuestra intimidad, sería terrorífico, terrorífico, qué parejas ha tenido no sé quién, qué ha hecho con esas parejas, qué nivel de intimidad ha tenido, y tal, o sea, es que me parece algo tan personal, tan íntimo, tan, qué tiene que quedar en secreto, que me parece terrible cuando los hombres con otros hombres se vanaglorian de sus conquistas, como ahora este caso de las mujeres en una red social como Instagram, contando con pelos y detalles, pelos y señales, lo que hacía dejaba de hacer, lo que les decía les dejaba de decir, es que la verdad no doy crédito. Y Ana, ¿hay una componente política fuerte en todo esto? Quiero decir, en el amor y en la guerra todo vale, dice el dicho, y la política se ha convertido en un campo de batalla desde que el mundo es mundo. Quiero decir, ¿hay una vendetta política orquestada desde otros partidos afines o no afines? Bueno, yo no la llamaría vendetta, yo creo que es una maniobra, es una maniobra porque esto se supo, yo leía aquel hilo denunciando de aquella chica que le había tocado el culo, lo que me hace gracia porque ayer Yolanda Díaz en la rueda de prensa, todas las mujeres somos víctimas menos esa, esa solo era una mujer, la única no víctima, y luego se lo contaron la mitad de la historia, porque esa chica en su hilo contaba lo que había pasado, que se había quedado aterriz, que no se lo podía creer, y que entonces por eso no se había ido y tal, y que entonces una vez que lo había hecho público, habían mandado a alguien del partido, que es la arenilla sexta, que han cesado, a presionarla para que borrara ese hilo, cosa que hizo, entonces ahora se está contando solo la parte de que esta mujer contó y que retiró, no la parte de que alguien del partido fue a presionar, casualmente mujer, para que esto no saliera, entonces estaba guardado en un cajón, y ahora han salido, lo que yo creo, sale Yolanda Díaz, salen los otros a decir que van a hacer un curso, Yolanda Díaz a decir que ya no sabía nada, que es que estaba en campaña, no iba a parar la campaña, y entonces como no es suficiente, ayer por la noche sale que tiene un camarero personal que es en firme, porque estuvo cuatro años en la cárcel, por acoso sexual, esto es acoso y derribo a sumar, para agrupar, y luego Podemos pues les tiene muchas ganas, porque los dio ni agua y los mandó al grupo mixto, y la venganza es un plato que se come frío, y entonces ellos deben de estar oliendo sangre, y entonces intentar agrupar todo lo que está a la izquierda del PSOE, para ver si se consigue entre eso, más terroristas y separatistas, y consigue mantenerse en el poder, porque sumar pierde muchísimos votos, o sea es que no remonta. Silvia y Flor, ¿hay componente política también? A mí no me gusta, perdón, a mí yo lo que me parece muy triste, es que se intenta utilizar esto políticamente, es muy triste, por ningún partido, y la prueba está en que yo creo que hay una cierta moderación por parte de la derecha, sabiendo que sacar rédito de esto es contraproducente, ¿que hay un componente político? Posiblemente claro que sí, no olvidemos que Pablo Iglesias está ahí, que nunca se retiró, que es un macho alfa, es que no es de mediación, y que había un enfrentamiento entre ellos dos, ¿que se guarda y que se puede utilizar? Bueno, aquí también está Izquierda Unida, Izquierda Unida, ha salido este de, no me doy cuenta ahora cómo se llama, de Sevilla, que es el presidente, y dice que sumar, que hay que buscar otras siglas, y que Izquierda Unida se va a poner al frente, claro, Izquierda Unida, tenemos que reconocer que es un partido solvente, que tiene una gran historia detrás, que tiene cuadros, que tiene todo eso, para poder, porque hasta ahora Podemos no tiene absolutamente nada, es decir, no tenía una historia detrás, bueno, claro que sí, que se pretendería utilizar, para, para organizar algo, a la izquierda del sol, algo que también, yo creo que Yolanda Díaz, independiente de esto, estaba ya amortizada, ya no, ya no, ya no, ya no, no, Yolanda Díaz no es que tenga mucha, muy buena fama, hizo varias cosas en, en Galicia, con el ING, y con eso, y hizo un poco tierra canada, sí, sí, entonces, bueno, que es bastante típico, que salgan transpolíticos, ¿no? Eso, bueno, aquí tenemos a alguna persona, que ha venido de Madrid, que está en la política, aquí en Oviedo, en el ayuntamiento, y que también, bueno, en fin, y entonces, claro, se pretende, yo creo que, al sol le interesa, tener a alguien también, a la izquierda, un poco así, controlado, y aglutinado, y todo, entonces, bien es verdad, pero tiene esa política, porque lo vuelvo a decir, ni más país, que había sido creado, por el rejón, no olvidemos, que el rejón fue dejando, salió de uno, y fue dejando, y además, se cansaba, ahora voy a crear este otro, se cansaba, y este, y ahora, fue cuando lo llamó Yolanda, y para aquí, y ahora esto, y todavía iba a ascender más, ni sumar, han sabido responder, de una manera clara, de una manera contundente, y de una manera, han sabido reaccionar, bien, ante este, que es gravísimo, lo que está pasando, gravísimo, y que les pone, a ellos, realmente en la picota, y que es, es un revulsivo tremendo. Silvia, la misma pregunta, ¿hay componente político, en todo este caso? Sí, hay intereses políticos, por lo que sea, ya no interesaba, la figura de reform, hay luchas, internas de poder, y hay un componente político, porque está elevando, a la enésima potencia, este caso, cuando, para mí, y lo había comentado, Ana, antes, me parece, un personaje ya siniestro, el de Yolanda, desde la vez que, me enteré, de que había tapado, un asesor suyo, que se sabía, en una sede, del partido, se le había, se le habían visto, material pedófilo, en el ordenador, ella era conocedora, de esto, no me parece, un caso que pueda ser, ocultar, más terrible, una mujer que además, es madre, o sea, el nivel de, de amoralidad, que haya, que haya ahí, que tengas trabajando, para ti, alguien que sabes, que consume material, el material pornográfico, de niño, y que, cuando se lo dice, lejos de actuar, lo que hizo fue actuar, contra las personas, que lo denunciaron, apartándolos, y lo que hicieron, fue proteger a ese chico, que lo llevaron, a, al barrio, al Parlamento Europeo, lo premiaron así, de asesor, ella, lo premió así, ascendiéndolo, y claro, obviamente, los malos hábitos, y esas desviaciones, a uno lo acompañan, igual que estés en Galicia, que estés en Bruselas, y ya lo pillaron allí, y entonces, ya finalmente, lo acabaron condenando, porque la misma tal, y estos son cubiertos, por esta mujer, entonces, me parece terrorífico, que alguien, que una política, que va con el discurso, del feminismo, llenándose de la boca, hablando femenino todo el día, la matria, la no sé qué, el dar, la... Ahora ya no usan ese lenguaje, ahora solo todos. Vale, bueno, pues con ese lenguaje, con esta hipocresía, cómo no se les cae la cara de vergüenza, cómo no tiene vergüenza, de cómo puede dormir por las noches, directamente, sabiendo, que tenía eso ahí, y que es lejos de eso, y tal, entonces, que ahora salga esto, y que sigan diciendo, que son las más feministas, y que van a dar cosas, y tal, es que es un discurso tan hipócrita, tan amoral, tan... que es que no tiene calificativos para describirlo, lo único que se autodescribían entre ellos, pero que dejan a la sociedad en paz. Antes de ir con las conclusiones finales, donde tendrán cada una un turno para exponer su opinión, al hilo de esto que decía Silvia, traslado la pregunta, tanto a Ana como a Flor, comienzo por Flor, Flor, dentro de aproximadamente cinco meses, seis al ocho, todas estas políticas que hemos visto, Yolanda Díaz, Pan Rodríguez, la que le mandaron hoy hablar con la chica, para que esto quede agachado, y ahora no quiere dimitir, pero la insta en el dimitir, pero ella no devuelve el acta, todo esto. Todo esto es una herida profunda en todo el 8M, porque estas iban alante de la manifestación, con la pancarta, con todo el telar, eran como las máximas exponentes, eran... el balón de oro de todo esto, eran ellas, las protagonistas, eran las mocinas de la película. Esto hiere a todo ese movimiento. No, antes del 8M tenemos el 25M. Bueno, sí, también. Es importante. No, no, ellas acompañaban... Han quedado desautorizadas a todo esto, va a aparecer por allí siquiera. No, lo que pasa es que ellas lo hacían en Madrid, cuando salían, bueno, pues iban a Madrid, y eso detrás de la pancarta. No, porque... Yo creo que ellas actuaron bien, en el sentido de que al chico este, inmediatamente lo obligaron a dimitir. que después haya habido otros casos, como esta, Loreto, no me acuerdo cómo es, que no quiere... Arenillas. 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 Gracias. Que ella no quiere dejar a la pre-diputada, porque está... Vamos, ella era la que acompañaba a Rejón, cuando hubo ese problema, cuando puso el chip, cuando le tocó el culete a la chica, y todo eso. Ella no quiere... Bueno, ahora se tiran, claro, es normal, es muy goloso estar en política. No se quiere dejar ese cargo, eso también, porque ella tendría que asumir eso. Hay otra persona que también, que era algo de la mujer, que la obligaron a dimitir, y dimitió. Porque, claro, normalmente, en vez de asumir las culpas, las partes de arriba, siempre hay alguna... Ella se dice que es un chico expiatorio. Tendría que haber... Tú, que acompañabas, vas a dejarlo todo, vas a abandonar la política. Yo creo que se tendría que actuar de otra manera. Y lo que me dices tú, no, no, porque, según las mujeres, son feministas. ¿Qué hicieron? Pero si... Vamos a ver otra vez, que la culpa no la tenemos las mujeres, que somos las víctimas, que muchas veces hemos tocado nuestros derechos, todas en algún momento de nuestra vida, que ellos son los agresores. Pero, Flor, yo te lo pregunto en el sentido de que, al parecer, todas la mataron y ya sola se murió. Quiero decir, había un montón de gente que sabía lo que estaba pasando, se cayó. Bueno, tanto hombres como mujeres, al parecer. Hombres como mujeres, pero si yo... Porque hay mucha gente que estaba en esa situación. Si yo predico una cosa, sé que alguien está cometiendo la contraria y me callo, yo luego no puedo seguir diciendo, no, bueno... Es que no se puede decir que actuaron inmediatamente. No se puede decir. Porque esto tiene 18... Esta historia tiene 18 meses. No se puede decir... Lo sabían. No se puede decir que actuaron inmediatamente. no lo sabía, no lo sabía. Sí, sí, lo sabíamos mucho. No te puedo decir, porque yo escuché a Yolanda y dijo ella, yo... Me lo dijeron. Sí se lo dice. Yo también lo escuché. Y puse los medios para que el partido, no sé qué, no sé cuánto, bueno, pero ahí se diluyó. Ahí se diluyó todo. Se supo inmediatamente. No actuaron. Se supo y no actuar inmediatamente. Actúan, porque actuaron ahora, que es 18 meses. Bueno, pero actuaron, guapa. Bueno, sí, sí, pero no se puede decir que inmediatamente. No, pero actuaron. Porque en el caso de la Ibenca todavía estoy esperando que actúen, ya te lo digo. Y en el caso de que es concejal desde hace 25 años que dejó a su mujer citraperística, es concejal y todavía no se ha pedido perdón. O sea que casos los hay. Por uno y por otro lado. Porque sigo diciendo que la violencia machista es estructural y se da en todo. ¿Qué dices tú que es? Hombre, yo por ejemplo, por un poco de decoro, por eso, pues no, siempre estoy en contra de que las figuras así potentes tengan que ir detrás de una pancarta. Correcto. No me gusta. Correcto. No me gusta porque creo que en esa pancarta tienen que ir la gente anónima, la gente de eso que son las que normalmente dan la cara y luchan. Completamente de acuerdo contigo. Y vamos con ronda final. Comenzabas antes interviniendo. Ronda final para Flor. Bueno, pues me gustaría que todo esto que ha salido a la luz pública sirviera para darnos cuenta de que todavía nos queda mucho por alcanzar. Todavía la vergüenza no ha cambiado de bando, que es el lema que tenemos nosotros para el 25N, pero nosotras seguiremos luchando y me gustaría que la justicia nos apoyara más. Lo digo como víctima, no víctima de una agresión, porque muchas veces tengo que hablar, claro, víctima de un individuo que viene a atacarnos y que eso, y que ahora todavía me llamaron antes de ayer, que como no paga los tres euros que se van, seis euros se lo había condenado, tengo que decidir si va a la cárcel o no va a la cárcel. Y me preguntaba y yo dije, sí, claro, claro, a mi madre me ha hecho tres años imposibles, tremendos, que tengo un inspector que me está desfilando, que me dice, ten cuidado cuando vayas para casa, que te acompañen, que es tremendo, y que la prensa, televisión y todo eso nos dio Pablo en el momento que ese inspector salió de espaldas y dijo, pasa esto, esto y eso, y esta persona tiene esto y esto, que no quiero decir aquí, perdón, perdón, que había contratado a un sicario para matarle por 30 mil euros, que la cosa no es ninguna broma. Entonces, que todo lo que sea, que no existe una víctima ideal, las mujeres que sufran, que yo las animo a denunciar, a pesar de que hay muchas trabas y muchas de eso, que denuncie, que no se calle y que no están solas, que nosotras siempre estaremos a su lado, los feministas. Voy con Silvia, turno final. Yo me gustaría que no hay ya nada que alcanzar, las víctimas hay que protegerlas a todas, hay que obviamente poner los mecanismos, hay que impedir en todo lo posible que las calles sean seguras para todos. Dicho esto, estableciendo que ya tenemos, hemos alcanzado una igualdad de derechos, que nos ampara a todos, que tenemos un Estado de Derecho, que tenemos que apoyar y en eso estamos de acuerdo, dotar de medios a la justicia, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ya basta. Ya, ya, dejar ya la lucha o que cada uno oye, que si quieren con la pancarta tal, pero que dejen de hablar en nombre de todas, que dejen de pedir modificaciones de leyes, que sacan a violadores, que luego reducen penas de pederastas, que no se dediquen a legislar, que oye sus discursos, que el 8M, que salgan donde quieran y que el resto de mujeres y de hombres que queden, dejarlos en paz y en la medida de lo posible volver a poder sin este discurso macho con restituir unas relaciones sanas, como hubo, entre hombres y mujeres, donde no haya miedo en ningún bando, así que el miedo tiene que cambiar, no tiene que haber miedo para nadie y la mujer tiene que sentir miedo cuando se le acerca un hombre y hay una aproximación de un hombre, pero ni el hombre tiene miedo a la mujer y porque antes el interactuar con otra persona tiene que haber un mínimo de soportar también la ofensa y con la ofensa saber contestar a esa ofensa y si alguien tiene un hombre que quiere ligotear y te está molestando pues decirte no, pesado y que ese hombre se vaya, no entiendes, ni el miedo tiene que cambiar de ningún lado ni la vergüenza tampoco, entonces, volver a restablecer unas relaciones sanas porque hombres y mujeres nos necesitamos, nos complementamos y tenemos que convivir y una sociedad con una paranoia colectiva en la que la mitad de la población tiene miedo a la otra y la otra tiene vergüenza no es una sociedad sana ni va a desarrollar relaciones sanas ni va a educar niños sanos ni va a haber familias sanas todo va a estar mal y estamos viendo que las cosas están yendo mal entonces, aparquemos ya los discursos y restablezcamos otra vez una sociedad normal donde los chavales salgan, se diviertan, liguen, no liguen, tengan relaciones consentidas si quieren y si no, no, pero ya dejar esta historia de vamos a perseguir y vamos a lapidar en piras de redes sociales a tal hombre o a tal mujer no, eso tiene que acabar porque si no las consecuencias las estamos viendo y las estamos viendo también que eso se traduce en leyes que hay consecuencias judiciales y es devastador para el que pasa por el juzgado yo lo veo en hombres procedimientos así que les dejan hundido psicológicamente ¿Quién al hizo con Ana? Yo creo que habría que intentar hay un fallo conceptual de base que define a los hombres como seres violentos contra la mujer por el hecho de ser mujer que no es cierto porque si fuera así pues yo andando por la calle cualquier hombre me podría matar simplemente cuando ese tipo de asesinatos se dan en una relación o sea tiene más que ver con una relación de dominación de pasión que con el hecho de ser mujer u hombre y se da de hombre a mujer y de mujer a hombre aunque estadísticamente de hombre a mujer sea más y entonces con matices entonces hasta que no superemos ese fallo conceptual no iremos hacia adelante y luego por ejemplo los poderes públicos se dedican a tapar hechos como que las madres matan hay más infanticidios de madres que de hombres pero se ha dejado de tener una estadística de eso si no lo sé no ocurre y entonces estamos dejando desprotegidos a niños desprotegidos a hombres los hombres jóvenes están empezando a tener miedo y es que es una pena es que esto destroza destroza a la sociedad destroza la convivencia yo pienso que los poderes públicos tienen que salir de la vida de la gente dejarnos en paz y ellos llevar la vida que puedan y dejar a los demás en paz también víctimas o sea como sirve así sí las víctimas tanto ellos como ellas una red pero es que ocurre la paradoja que desde que están machacando con esto ha aumentado exponencialmente aparte de salir casos como que en los servicios sociales se montan redes de prostitución y es tremendo o sea que al final los que crean un problema son los que van a venir a solucionarlo entonces déjenos en paz y vamos a arreglar los conceptos pues me despido de nuestras tres invitadas de hoy agradeciéndoles muchísimo su presencia Ana muchísimas gracias por estar con nosotros Silvia lo mismo Flor muchísimas gracias como siempre por contar con su presencia como me despido de ustedes nos vamos hasta la próxima semana pero recuerden que mañana a partir de las 11 de la noche en la caja negra bueno pues con Javier Neira en este caso habrá pues debate de actualidad política que al margen de esto también trae lo suyo también trae todo lo suyo nueva imputación para la mujer del presidente del gobierno eso ya por ahí de mano de ahí aguas abajo bueno pues ya todo lo demás será a las 11 de la noche en la caja negra con Javier Neira hasta entonces gracias por su atención buenas noches ánimo y adelante también ha ¡Dios!